Han dicho que no llegan a Balueta y que estará vía cortada y que los de Basauri, que pillen el Renfe o Transvía o algo así, que se apañen como puedan. Pido retraso, se ha parado dos veces. Pero no, dos paradas nada más, un poquito. Están ahí parados, ahora se ha parado y se ha quitado hasta la luz. Sí, y nos han dejado parados dos veces desde Deusto, digo, me caché la mar, andando vengo ahora. Hemos quedado un rato y ahora nos han dicho que para allí están vaciando el metro y no pasa. Pues es que no hay metro, hemos tenido que venir en el tren. Hemos cogido el metro en Abando para ir a trabajar, llegamos en Echevarría, nos hicieron bajar todos y no nos dieron explicación ninguna. Nada, nada, no nos dieron explicación ninguna, 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 que cada uno se buscara la vida como pudiera. Algún problema y solamente llegan hasta aquí.